¡Oye, Wilfra Castillo! ¡Quizás! Buscando siempre caminos e inciertos, me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo, esa es mi pesadilla Siempre soñé con tenerte a mi lado y amarte también Mira mis ojos como están llorando, te fuiste muy bien Y se adueñó de mí la pesadilla que tanto tenía Hoy voy vagando, buscando tu olvido, mujer Y es imposible, borrar de mi mente el ayer Y llevo en mis penas, tu sangre la quiero sacar Para olvidarte, quizás me tenga que marchar Llevaré en mis penas, tu sangre, mujer Guardaré tus recuerdos también, yo no puedo olvidarte Y tal vez, soñaré que te puedo olvidar Que en mis penas, tu sangre no está y tú vas a volar Llevaré, yo llevaré, en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré, ser feliz como tu amor Buscaré, yo buscaré, en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré Y estarás en mi canción ¿Dónde están las mujeres? Ya viene, ya viene No te he olvidado, vives en mi mente, siempre estás allí Hoy casi muerto y te siento que pronto volverás a mí A condolerme y decirme que, que nunca te alejaste En tu conciencia mi dolor da vuelta, tú lo puedes ver Por los caminos han visto mi nieto y yo no sé por qué Daré la vida para que tú nunca te sientas culpable Sigue soñando, te muero y te vas a olvidar Y yo no he muerto, de mi alma te voy a sacar Y si alguien pregunta, dile que sonriendo me fui Que fuiste mía, que solo eso me hace a vivir Llevaré esos lindos recuerdos de ti Porque aunque tú me hiciste sufrir, también fuiste mi vida Y tal vez, soñaré de mi piel tu pasión Y que solo por sangre el amor, mi vida se perdí Llevaré, yo llevaré, yo llevaré, en mi alma tu pasión Soñaré, yo soñaré, ser feliz con otro amor Buscaré, yo buscaré, en tu olvido mi razón Pero siempre cantaré y estarás en mi canción Llevaré, yo llevaré, buscaré, yo buscaré Te amaré, yo te amaré Te amaré, te amaré Llevaré, yo llevaré Buscaré, yo buscaré Amaré, yo te amaré Ahí es todo Hermano mío, feliz cumpleaños Quiero que le cantemos En este día A un compañero Que viene desde Miguel Morales Este es el más viejo del grupo El aplauso para Fernando Vaquero El toro A ti, verde y tuyo A ti, verde y tuyo A ti, verde, a ti, verde A ti, verde y tuyo Cumpleaños, feliz Te deseamos en ti En el año 3000 Ya te estás poniendo Oye, el aplauso para Fernando Vaquero El toro